Apenas tiene una semana que Adamari López regresó a un nuevo día y la polémica no deja de perseguirla. Pues, en redes sociales una fanática acusó al marido de la carismática conductora y aseguró que es infiel. Así es, al parecer se le hizo, extraña, la química que hay entre Toni Costa y Clarisa Molina en Mira Quién Baila, luego de haber compartido pista con ella en la gala del pasado domingo, 13 de enero, después de que varios comenzaron a opinar sobre esto, fue como Toni se hacía. Se atrevió a contar la verdad y expresó, recordemos que la conductora de Un Nuevo Día y su marido, han enfrentado todo tipo de escándalos, a pesar de todo, se han mantenido juntos con los años y próximamente podrían casarse, para sellar su amor de una vez por todas. Mira Quién Baila, Clarisa Molina